Quería pedirles un poco de su energía para que así todos los jóvenes de este país puedan tener una educación de calidad y gratuita. Amigos, ¿cómo están? Pues con la mala noticia de que falleció Akira Toriyama. Pero más allá de hablar de su vida y de sus logros que seguramente ya sabes y si no sabías, recientemente te has enterado con toda la subida de videos que hay al respecto, yo te quiero hablar de cómo ha trascendido la caricatura de Dragon Ball más allá de simplemente la proyección de una caricatura. Vamos allá. Número 12. Sus ojos soñadores. No sé si lo sabías, pero Dragon Ball tuvo un fenómeno muy presente en Latinoamérica debido al buen doblaje que tuvo en esos momentos por Audio Master 3000. Y por allá del año 2007-2008, Goku, sí, Goku, la creación de Akira Toriyama, ayudó a mejorar la educación chilena, convocando con las voces originales del doblaje latino a una Genkidama. Esto lo puedes ver en un video que dejaré aquí en la descripción, pero lo que quiero hablar es de ese impacto mediático-cultural que pueden tener las series. Escúchenme todos, les habla Goku. Una fuerza extraña está poniendo en peligro la vida educativa de los habitantes de Chile. En este caso, quiero especificar algunos factores sociológicos que me parecen muy importantes, como por ejemplo, en Latinoamérica muchas de las personas veíamos televisión abierta. En esos años, el servicio de televisión por cable era muy caro y yo recuerdo, al menos, que en aquellos años, yo soy del año 1993 y te estoy hablando del año 2000, del año 99, incluso yo empecé a ver Dragon Ball, ojo, Dragon Ball, no Dragon Ball Z, como tenía alrededor de tres años. Perdón, mis padres me lo ponían y con ello me entretenían. Entonces, la televisión abierta estaba ahí porque era plural para todas las clases medias sociales. En ese momento, lo que veíamos en el horario infantil, o en el horario familiar, o en el horario estelar, era precisamente Dragon Ball. ¿Y qué sucedía cuando tú no mirabas el capítulo de Dragon Ball al llegar a la escuela? Pues muchas veces te perdías de pláticas, de conversaciones. ¿Qué pasaba con las personas que no veían Dragon Ball? Pues muchas veces no entraban en la dinámica de juegos, o no podían llegar a comprender, o empatizar, o entrar en ese gremio infantil que a veces es un poco cerrado cuando estamos en la primaria o en la secundaria, que somos un poquito elitistas. Si no conoces lo que está de moda, o si no conoces lo que se está desenvolviendo en ese momento, usualmente te quedas dentro o fuera de otros grupos. Pues bien, Dragon Ball Z trasciende o trascendió más allá, porque hoy en día no importa si tu filiación política es liberal o conservadora, izquierda o derecha, si le vas al América, si le vas al Cruz Azul o al Manchester, no interesa, porque Dragon Ball es una referencia cultural que trascendió clases sociales, no tanto género, porque sí debemos de admitir que Dragon Ball Z y Dragon Ball fue específicamente más famoso entre el sector masculino. Es en este factor donde también me detendré un poco. No sé si sabías, pero en Argentina, algunos grupos de organización feminista trataron de frenar la transmisión de Dragon Ball Z. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que admitir. Dragon Ball, en específico, se guiaba por muchos clichés de género. Clichés que hoy en día serían catalogados como violencias, reproducción de micromachismos, producción y perpetuación de estereotipos, que sinceramente no vienen tan bien. Creo que como sociedad hemos evolucionado, avanzado y nos hemos proyectado hacia nuevas maneras de pensar que realmente nos hacen ser más críticos. No creo, en lo personal, que se deba censurar series que se hicieron en ese momento, pero sí estoy de acuerdo que siempre se deben de enmarcar aquellas cosas con las que ya no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo con ellas porque realmente perpetuar estereotipos de género, o de clase social, o de etnia, sí llegan a producir efectos sociales. Y sí podemos llegar a caer, por ejemplo, en... ¿Por qué? Porque pensemos en que las caricaturas y las series son modelos que se instauran de alguna manera socialmente. Modelos, historias que nos sirven de referencia para actuar. No por nada, cuando estamos en alguna conversación, no podemos evitar hacer alguna referencia a alguna caricatura. Muchos de mi generación estamos acostumbrados a hacer referencias a Bob Esponja, Malcolm el de en medio, Simpsons, Dragon Ball, etc. Las caricaturas, las series y las películas, al final del día, sirven como modelos para actuar. ¿Por qué? Porque son modelos narrativos que tenemos instaurados en nuestra perspectiva y también en nuestra crítica. Pues vámonos al caso del maestro Roshi. ¿Recuerdas qué le pidió a Goku y a Krillin para entrenarlos? ¿Recuerdas las cantidades de veces que Bulma le pegó una bufetada a Roshi y no precisamente porque no se lo mereciera? Si te pones a pensar, ese personaje que estaba ahí, no solamente como guía humorística, sino como mentor de nuestros personajes, caía a cada rato en el exceso de la perversión. Bien, nosotros podremos decir hoy en día que esto es humor o que en ese momento no se pensó con el objeto de dañar, pero hoy en día ya estamos en otros años y no es que juzguemos el pasado con los ojos del presente, pero hay que mantener nuestro pensamiento crítico y reposicionar nuestra perspectiva. ¿Por qué en aquellos años no éramos tan sensibles a estos temas? Y vaya, no se trata aquí de simplificar respuestas como, ah, la generación de cristal, es que ahora somos más llorones, no, nada de eso. El hecho de estar más sensibles a factores sociales que ciertamente incomodan a otros habla de mayor empatía. A veces, esa empatía nos es chocante, porque podemos estar o no de acuerdo, pero no dejamos de notar que hay algo ahí que ya no está tan bien. Si te pones a pensar, ese personaje que estaba ahí, no solamente como guía humorística, sino como mentor de nuestros personajes, caía a cada rato en el exceso de la perversión. Bien, nosotros podremos decir hoy en día que esto es humor o que en ese momento no se pensó con el objeto de dañar, pero hoy en día ya estamos en otros años y no es que juzguemos el pasado con los ojos del presente, pero hay que mantener nuestro pensamiento crítico y reposicionar nuestra perspectiva. ¿Por qué en aquellos años no éramos tan sensibles a estos temas? Y vaya, no se trata aquí de simplificar respuestas como, ah, la generación de cristal, es que ahora somos más llorones, no, nada de eso. El hecho de estar más sensibles a factores sociales que ciertamente incomodan a otros habla de mayor empatía. A veces esa empatía nos es chocante, porque podemos estar o no de acuerdo, pero no dejamos de notar que hay algo ahí que ya no está tan bien. Bien, ¿has visto la caricatura de Ren y Stimpy? Aquellos años cuando uno la veía en Canal 5 sí, era un poco chocante, el humor era ácido y extraño, pero aún así podíamos digerir esa imagen. Hoy en día yo no puedo ver un capítulo de esa serie sin sentir alguna especie de repugnancia. No es porque nos hayamos hecho más llorones mientras crecemos o el pensamiento progre nos haya contaminado. Estamos más abiertos a otras sensibilidades. El hecho de que las redes sociales, el internet, nos dé mayor acceso a otras series, a otro contenido, de una manera más accesible que antes, cuando solamente teníamos a nuestra disposición la televisión abierta, hace que también seamos más críticos con lo que veamos. Y también de alguna manera seamos más, ¿cómo decirlo?, exigentes con las estéticas que nos gusta consumir. Solamente te voy a dejar una pregunta. Si, la serie de Akira Toriyama fue tan trascendente de manera social, como para unir clases sociales, como para convocar una genkidama en Chile contra ciertas protestas, contra ciertas ideas políticas, ¿tú crees que aquellas narrativas de género que reproducían o reproducen las series, no puedan llegar a ocasionar en nosotros una manera de ver el mundo en la que seamos menos sensibles a las violencias que producimos hacia las mujeres? A lo que me refiero es, ¿acaso no crees que de verdad las narrativas que construimos detectan nuestra manera de pensar? Paz descanse, Akira Toriyama, una persona que nos unió a través de su contenido a muchísimas personas que pensamos diferente. A pesar de que no estuvo exenta su creación de críticas, las cosas como son, compete a nosotros seguir manteniendo discusiones que nos lleven a complejizar y a pensar de manera más refinadas nuestro presente. Nos vemos muy pronto con otro video de Bioliteratura. Chao. Un racismo.